En dependencias del Jardín Infantil, Gotitas de Laguna, en la comuna de Yanquihue, los pequeños estudiantes tuvieron el privilegio de ser parte de una fascinante charla medioambiental, organizada por el Jardín Infantil en colaboración con la Corporación Nacional Forestal CONAF. Ellos, bajo la mirada atenta de los educadores, padres presentes y la primera autoridad comunal, el alcalde Víctor Angulo Muñoz, fueron partícipes de una experiencia enriquecedora que fomentó su conciencia ecológica desde temprana edad. La verdad es que muy contento por los niños porque se les hizo una actividad muy lúdica, por la profesional ingeniera forestal de la CONAF, una charla muy linda con mucho dibujo para que los niños puedan comprender lo importante que es cuidar el medioambiente. Así que yo quiero agradecer a la CONAF, representada por ustedes hoy día, a Carlos Acá, a su director regional, que siempre ha tenido una disposición maravillosa para con la comuna, a la directora del Jardín Infantil Gotitas de Laguna, a las profesionales, a los padres y apoderados que se encuentran con nosotros, pero por sobre todo saludar y felicitar a los niños y niñas que hoy día están participando de esta actividad. La verdad es que muy contento y bueno, vamos avanzando en este tema que es responsabilidad de todos, que es el cuidado del medioambiente y a pronto, Dios mediante, vamos a poder inaugurarse nuestro punto limpio que tenemos al frente del cementerio. Vamos a realizar una actividad bonita ahí, con todos los que quieran participar y bueno, una actividad preciosa que hoy día es necesario que se vaya creando conciencia a las personas y qué mejor que hacerlo desde temprana edad, como es el caso de los niños y niñas del Jardín Infantil Gotitas de Laguna. La actividad se llevó a cabo como parte de los lineamientos y el sello medioambiental del establecimiento, el cual se compromete a promover la educación ambiental entre sus alumnos. Para nosotros es muy relevante que tener estas charlas de parte de la CONAF, porque creamos la conciencia en los niños desde pequeños, para que ellos cuiden nuestro planeta, nuestro medioambiente. Hoy día fue específicamente en cuidar las especies nativas y culminó con una plantación de un canelo, lo que fue maravilloso. Y también tuvimos la presencia de nuestras autoridades, que para también nosotros como jardines es muy importante que ellos se hagan parte de todo este proyecto medioambiental que tenemos en nuestro establecimiento. La charla, impartida por expertos de CONAF, abarcó temas como la importancia de los bosques, la conservación de la flora y fauna local, así como la necesidad de cuidar nuestro entorno natural. Durante la charla, los pequeños estudiantes se mostraron entusiasmados y participativos, haciendo preguntas y compartiendo sus propias experiencias relacionadas con la naturaleza. Al finalizar, se entregaron materiales educativos a los niños, con el fin de reforzar los conceptos aprendidos y fomentar su compromiso con el medioambiente. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.